Los compatibles PC386DX y 486SX eran las máquinas perfectas para la primera jornada de emuladores que se hicieron de Spectrum y de otros sistemas. Y ello era debido a que iban a la velocidad correcta de muchas de las máquinas emuladas. Un ejemplo es el emulador Spectrum de Pedro Jimeno, la versión 0.99D, que en un 2.8.6 iba bastante lento, pero aquí irá la velocidad correcta o casi correcta en la máquina original. Cargo el Batman de Ocean, de John Rittman y Bernie Drummond, y lo veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!